Hola a todos, soy Catalina Robayo y los invito a que no se pierdan la versión número 57 de la Feria de Cali a esta fiesta llena de tradición, de música, de alegría del 25 al 30 de diciembre. Véngase para acá, para la Ciudad de Sal de Cielo y disfruten de esta gran celebración. Cali, la capital de la alegría.